La marca personal deportiva se trata de comunicar, crear y cimentar desde los propios valores que tiene el deportista, comunicarlo a todos los públicos y crear una marca que pueda ser un activo de valor para el propio deportista después de su carrera deportiva. Actualmente existen diferentes tipos de gestores. Se ha visto por los estudios que he podido realizar a través del doctorado, que son tanto agentes o agentes de representación, profesionales del branding personal, de la comunicación y el ámbito deportivo, pero también hay otra serie de gestores que pueden ser familiares del deportista, clubes, instituciones, públicas, federaciones. Hay una gama de profesionales que se encargan de gestionar la imagen de marca de un deportista de forma profesional o semiprofesional. Yo creo que los deportistas actualmente están empezando a concienciar de la importancia que es trabajar la imagen de marca de un deportista y también estar presentes en las redes sociales. Para ello es necesario que también sean conscientes de que el escudo que representan o el patrocinador que representan o el pueblo que representan o la institución que representan la representan tanto en el terreno de juego como luego fuera. Cuando se habla de fuera, se habla tanto de las redes sociales, es decir, muchos deportistas las utilizan de forma profesional, de forma que les aporte valor, pero hay otra serie de deportistas que las utilizan de forma lúdica, herramientas como si fuesen de conversación con amigos, y eso puede dar descrédito o puede restar valor a la marca que están creando o que la gente puede crear sobre ellos. Es necesario que el deportista se forme porque la realidad cambia, va a cambiar con respecto a sus etapas de formación o una etapa más profesional, que es importante que conozca lo bueno y lo malo que existe a la hora de trabajar la gestión de su imagen de marca, que es capaz o que tiene la capacidad de crear sinergias o nuevos patrocinadores, de contactar con sus públicos, pero para todo ello es necesaria una formación, sobre todo entender qué herramientas son las que dispone el deportista, en este caso también los padres que son parte de la gestión en ese momento de la imagen de marca de su hijo, pero sobre todo que sean muy conscientes de la importancia que tiene ese salto profesional y por tanto él tiene que comportarse también de forma profesional. Hace cuatro años aproximadamente no había o no hay una formación al uso entre comunicación y marketing deportivo en el ámbito de la gestión de la imagen de marca de un deportista. Es verdad que sí que empiezan a haber universidades o escuelas de negocio que empiezan a ver que esto es importante y espero que en los próximos dos o tres años pueda ser una realidad. Si entendemos que la gestión de la imagen de un deportista se tiene que basar únicamente o cuando tiene un éxito deportivo en este momento, o en una situación de crisis, pues entonces afrontar una situación de crisis y no hay un trabajo o un background previo para poder contrarrestar esa situación va a ser complicado. Hay muchos deportistas que cuando empiezan a aparecer en los medios de comunicación de forma negativa o tienen un periodo de inactividad deportiva y por ejemplo baja el valor de su imagen de marca, es cuando piensan que deben activarla. Según cada caso es necesario de una forma u otra afrontar una situación de crisis, pero lo que está claro es que si tú tienes un trabajo realizado antes, previamente, y que el deportista sea consciente de que cuando llega a una situación de crisis, de cómo afrontarla, de cómo tiene que dar la cara a los medios de comunicación, de cómo tiene que ser transparente, pues entonces son diferentes pautas que se pueden llevar a cabo en una situación de crisis. Pero la principal es la prevención. Si tú comunicas durante toda tu carrera que eres de una forma de ser, una situación de crisis te puede debilitar pero no te puede matar. Si tú únicamente dejas que los demás conformen tu imagen de marca, conforme a los medios de comunicación, a redes sociales o a la imagen que puedes transmitir en un terreno de juego, cuando hay una situación de crisis por A o por B, la gente te conocerá únicamente por esos hechos y no por todo lo que tú puedes transmitir como valor, como persona o como profesional. Y eso conlleva a que esa situación de crisis pueda debilitar, agravar o incluso ya, digamos, matar tu marca personal.